El motivo de la convocatoria tiene vinculación, tiene relación con el lanzamiento de este nuevo servicio para la cooperativa, un anhelo y una espera, digamos, por estos años que venimos contándole a ustedes y a los vecinos de la ciudad sobre este proyecto de televisión y ha llegado el momento, por eso el viernes 10, este próximo viernes, vamos a hacer formalmente el anuncio y el lanzamiento de este servicio que pensamos que si no hay inconveniente alguno para fin de julio, para fin de este mes, estará ya funcionando en en aquellos hogares que la red nos permita ir paulatinamente conectando. El servicio se puede empezar a prestar en aquellos barrios, en aquel área donde nosotros tenemos la red de telefonía e internet que es sobre esa misma red que se va a brindar el servicio de televisión. Este es un servicio de televisión novedoso, digamos, para nuestro país, se llama IPTV porque en definitiva es televisión dada sobre el protocolo de internet que es el sistema que hemos elegido junto a otra docena de cooperativas que, bueno, insisto, es un sistema incipiente en nuestro país. La televisión sobre el protocolo de internet es televisión digital, digamos, todo lo que es imagen y sonido en calidad digital. Básicamente la grilla va a estar compuesta con unas 85 señales en definición estándar y más de 30 señales en alta definición, las cuales van a incluir paquetes de premium de cine, de deportes. Básicamente esta tecnología, digamos, es convertirte un televisor común, digamos, en Smart TV porque, bueno, tiene esa característica y, bueno, y son plataformas, digamos, donde se puede venir ampliando la cantidad de servicios de valor agregado que uno puede dar, como son los servicios de video on demand, los sistemas de pago por ver, digamos, pay per view y, bueno, y después, bueno, como les decía, aplicaciones que uno también puede desarrollar para brindar información local a los asociados, como ser, por ejemplo, no sé, el servicio de transporte urbano, poder brindar información sobre las farmacias de turno, digamos, todos esos desarrollos que se pueden hacer y que pueden dar información, digamos, a nivel local a través de la pantalla del televisor. Los precios todavía no los hemos definido. Estimamos que a lo mejor una semana antes del lanzamiento del servicio podamos estar dando algún tipo de, o los valores de los precios, digamos, del servicio. Generalmente hay un abono básico donde hay una grilla básica que es más o menos unas 80 señales en definición a estándar, que sería la grilla básica y, bueno, y después, obviamente que están los paquetes de alta definición donde uno puede, bueno, tiene paquetes premium como son los de cine, de, por ejemplo, HBO o de Fox y, bueno, y después algunas de deportes, digamos, va a haber, digamos, distintos precios de acuerdo a los paquetes que quiera contratar el asociado. Este viernes vamos a unir el festejo del cumpleaños de la cooperativa también con el festejo de la semana del cooperativismo donde las cooperativas de la provincia de La Pampa reunidas en FEPANCO nos van a acompañar, se hace este año el encuentro en nuestra ciudad. Además, anunciar que ese viernes de 10 la cooperativa trae un espectáculo del grupo Ya Santa Rosa, es un grupo que tiene reconocimiento internacional y lo hacemos justamente en el marco del festejo que les estoy contando. Así que, bueno, las entradas ya las tiene Corpico a disposición, por supuesto que también lo podrán, las podrán obtener el mismo día a la entrada del Cine Teatro Pico. Son gratuitas las entradas, solamente pedimos que las retiren por una cuestión que tiene que ver con la organización. Tal cual. Gracias. 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 Gracias.